Nosotros la semana pasada, el lunes pasado, tuvimos un diálogo con nuestro móvil y nuestra compañera, Karina Valori, que como ustedes saben, porque en realidad se viralizó y fue una noticia impactante, Karina está atravesando una enfermedad muy cruel, muy dura y por suerte la está atravesando bien. Hicimos una nota con ella porque ella estaba dispuesta a mostrar cómo se siente, cómo hay que hacer, el valor que hay que ponerle, que no hay que tenerle miedo a enfrentar a esta enfermedad. Ella está atravesando un cáncer y obviamente después de los tratamientos, como ya conocemos, de quimioterapia, uno de los efectos colaterales de esta aplicación es la caída del pelo. Bueno, contaba la propia Karina que, bueno, antes inclusive que se le cayera el pelo, ella ya había ido a una especialista que hacen pelucas, que hacen pelucas, ya tenía su peluca, antes se fue acostumbrando para que el shock no sea tan grande. Ayer en la peluquería de Patricia Dénes, que está acá con nosotros, ocurrió un hecho realmente hermoso, maravilloso. Fue esta chica, ¿cómo se llamaba, Patry? La chica, Alma. Miren, miren el nombre. Alma. Esta chica fue Alma. Una nena. Una nena, una nena, que obviamente tenía el pelo casi hasta la cintura. Fue y le dijo, yo la vi a Karina Valori y vengo a donar mi pelo. Y donó el pelo, Patricia lo trajo y todo, lo tiene acá para entregárselo a Karina, para que le construyan una peluca, si ella quiere, con pelo natural. No sé si pueden ustedes levantar la foto y mostrarla. Ahí está, mira. Acá está, acá está. En sus dos manos tiene el pelo que Patricia le cortó y se lo va a entregar a Karina. Un acto, bueno, no se podría llamar de otra manera que Alma, la chica, ¿no? No se podría llamar de otra manera. Bueno, un gesto que a mí me impactó, porque una chica muy jovencita, muy chiquita, fue acompañada de su mamá y se ve que esa fue su iniciativa al verla a Karina, con todo su valor y sus ovarios puestos el lunes pasado. Dijo, bueno, yo también voy a colaborar con esta que es de pelo natural, porque las pelucas más lindas, mejores, son las que se construyen con pelo natural. Así son las más caras también. Sí, claro, muy caras. Bueno, ahora ella le donó ese pelo que lo trató en su laboratorio Patricia y lo dejó perfecto y listo para que Karina se pueda construir una peluca por un tiempito. Porque es por un tiempo hasta que se recupere su pelo. Qué hermoso. Un gesto maravilloso. Así que, Almita, un beso muy grande, felicitaciones y muchas gracias. Le digo muchas gracias en nombre de Karina, que seguramente te lo va a agradecer. Un aplauso grande. Bueno, muy bien. Un aplauso grande para Almita. Muy lindo. Un almita querida. A Karina habría que sacarle del apellido la I. La I. Valor. Valor. Valor, exactamente. Bueno, señores, nuestro programa comienza a circular y a meterse en la ciudad.